Hola, buenas tardes. Bienvenidos al viaje del colegio de Almería. Esta es noticia del cole. Así que la semana del colegio ha querido que ir al asfixio porque se ha roto las caderas. Pero, ¿cómo te has chocado la cadera, chiquilla? ¡Mi puta muso! ¡Mi puta musom! ¡Mi puta musom! ¡Mi puta musom! ¡Mi puta musom! Hola, las malta. Han estado con algunas compañeras que están muy nerviosas. ¿A quién le va a poner la mata este año? Eso sucede. ¿Pero hay, Gafita? ¡Supresa! A uno de nuestros profes le ha crecido el pelo del estrés. ¡Cabalá! ¡Esculta! ¡Hemos apoyado a nuestros copios de la banda enseñando ese gran día! ¡Ok! ¡Nuncio! ¿Te imaginabas bandas? ¡Sí! ¡A mí me gustan las bandas! ¡Nuncio! ¡Nuncio! ¡Sí! ¡Pero! ¡A mí me gustan las bandas! ¡Nuncio! ¡Nuncio! ¡Pero! ¡A mí me gustan las bandas! ¡Dalá! ¡Con mi pena! ¡También solán! ¡Suzora! No, esa es una la banda. Esta. El Tinkenfer. ¿Cómo estamos, Conredita? Gracias, compañeros. Antes de ver. Antes de ver también. Estamos en clase pasando en calentar. ¡Vamos a verlo! Madre mía, qué calor. Y, y con la pichín no me llamas ni a ver. Informo, Rebeca Pérez, dao noticias. Noticias de Antena Ola. El Palo. No, por favor. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es esta cola? Hay mucha gente en el trabajo A este trabajo no la señora Lorena Deporte Volvemos a palestrar con las esparteras ¡Aveja! Hola chicas, ya estoy aquí rodeada de pelotas Este año hemos practicado el fútbol, el balonceto, el estimo en relación Y los marcadores van cambiando ¡Apaso el vídeo! ¡Aveja! Pablo, ¡Pabro! ¡Pablo, vamos! ¡Pablo, vengan! ¡Pabro! ¡Pabro, vengan! ¡Pabro! A sus puestos Preparados 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 y formó Rebeca Valles después da un noticia el futuro la pitonilla del chon ya ha abierto su consulta la visitamos Hola Nora que me lea el futuro es un bebé un bebé que bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las últimas noticias! ¡Las flores se han vuelto salado después de todo el año trabajando! ¡Las flores! ¡Las flores se han vuelto! ¡Las flores se han vuelto salado! ¡Las flores! ¡Las flores en la calle! ¡Las flores! Tu niño, ¿eh? ¿Qué es el niño? ¿Pero qué es el niño? Pero bueno... A ver, ¿se puede saber dónde está tu clase? Ah, no me rayes. ¡Pili! Espera, espera, ¿tu clase? Uy, se hace tan chalagueto un colegio. ¡Bah! Ya me voy a la playa. ¡Eh, yo, yo! Tira, tira. Bueno, hasta aquí la noticia. ¡Adiós! ¡Fly! Toma tu tapa... No, te dicen, te dejame de ver ahora la. Pablo, no leuma... ¿Qué es esta escuela? ¿Qué es? ¡Está abajo! Hola Gracias compañeros ¡Deu! ¡Otel! ¡Volvemos a conectar con las tres parteras! ¡A ver! ¡Vamos! Gracias chicos por haber hecho tan fácil grabar este vídeo Sin vosotros no habría sido posible ¡Gracias! ¡Uf! ¡Por fin hemos terminado! ¿Tú crees que les habrá gustado? ¡Eso espero! Creo que nos hemos ganado unas buenas vacaciones ¡Buen trabajo Lore! ¡Buen trabajo Pili!